. David, ¿cómo estás? Eh, aquí estoy bien. Tanto tiempo. Sí, mano. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos en sentarnos a planificar un proyecto? Tres años. Sí. Fácil. Sí, tres o cuatro años. Fácil. Correcto. Correcto. ¿Sabes qué? Yo... Toma. En este momento, yo necesito de tu ayuda. Es que tienes en mente. Sí, así de sencillo. Suéltame. Bueno. Yo necesito... Te explico. Tú sabes que nosotros en Vika hacemos un show, un espectáculo, un musical, como le queramos llamar, dos veces durante el año escolar. Sí, ¿verdad? Una en navidades, antes navidades, y uno al final, cierre de año escolar. Este cierre de año escolar yo quiero que sea algo especial. ¿Eh? Pero yo quiero que este año escolar sea otro nivel. Otro nivel. Y para eso... Esa palabra me gusta. Si tú no estás a bordo, tú sabes que en cuanto al arte, si tú no estás, yo realmente no puedo. Esa palabra me gusta. Dame una idea. Vamos a hacerlo tipo película. Sí, sí. Ok. Donde tengamos diez espectáculos. Ok. Cuando tú me hablas... Cuando tú me hablas de películas. Películas. ¿A qué tú te refieres? Tengamos diez, como te dije, diez espectáculos, ¿verdad? Con escenografía diferente cada uno. Enormen. Ya, pero tú te estás yendo a un diez. A otro nivel. Yo creo que tú te estás yendo a un nivel más arriba del que yo me he querido. Tú sabes que yo soy así. Yo no juego con eso. Sí, yo sé. Definitivamente, definitivamente. Por eso es que estoy hablando contigo. Porque eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que volvamos entre los dos. Y hacer clic otra vez. Y volver a nuestras raíces. Volver a lo que nosotros somos. Eso sería perfecto. Sí. Sí. Sigue, sigue esperándonos. Eh... Donde tengamos todos sonidos. Todo. Todo sea súper profesional. Claro. Hace falta mucho trabajo. Te necesitamos un teatro grande. Bien grande. Bueno, eh... Vamos a necesitar, sí, un teatro grande. Estamos en busca de ese teatro. Esperemos que ya la semana que viene... Ya la semana que viene que tengamos uno ya. Eso... Eso... Eso te lo puedo... Si te lo puedo asegurar la semana que viene. Perfecto. Entre más antes mejor porque así... Sí, correcto. Los padres nos pueden apoyar. Necesitamos el apoyo de todos los padres. Eh... Necesitamos el apoyo de todos los estudiantes. Los estudiantes atletas. Que de hecho, este año... No sé si has visto, pero... Los muchachos de baloncesto han hecho buen trabajo. Muy buen trabajo, sí. Lo has visto, sí. Felicidades. Tremendo. No, este... Esperemos que todos... Todos asistan. Y... Contra... Eh... Está fuerte lo que me estás diciendo. La idea está... Espectacular. Esto es otro o nada. Vamos a... Vamos a poner la mujer. No. Yo tengo una maestra... Que... Estoy seguro... Estoy seguro... Que va a llegar al nivel que necesitamos. Esa es la chédera arriba. Yo estoy seguro que esa es una maestra va por encima de esto. Perfecto. Como dicen en Puerto Rico, por encima de los camiones. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Sí. Eso mismo. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar todo. Este... Cuenta conmigo. Y tú cuenta conmigo. Eh... Dale. Y vamos. Y bien fuerte. Gracias papá. Espero... Espero que este no sea el último proyecto que hagamos. Espero que... Que... Que nosotros... Y ahora en adelante. Volvamos. Yo estoy de acuerdo con eso. Acuérdate. Estamos... Tenemos los estudios. Tenemos que ahora... Crear el contenido. Tenemos que... Que ayudar a estos jóvenes. A los niños. Eh... Lo que logren... Ahí estoy metiendo. No necesariamente... En... Que se yo... En arte. No necesariamente... En música. No necesariamente... En deporte. En... En... En lo que nosotros podamos. En lo que nosotros podamos ayudarle. Mira. Tenemos que hacerlo. Vamos a volver. Es como único. Vamos a... Hacer esto juntos. Vamos para adelante. Vamos. Cada vez que tú te metes en un proyecto. Eso queda... Y va a quedar. Y eso es lo que necesitas. Y va a quedar al otro nivel. Vamos a volver. que me puló... Por favor... Fe우laws ir anymore. Espírituoso. Gracias por ver el video